Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Karol TV. Hoy vamos a hacer otro hermosísimo collar combinando el cuero, herrajes dorados y cerámica, el cual podrán lucir en cualquier ocasión, preferiblemente con blusas de un solo tono y escotes que no sean tan profundos para que los herrajes no se pierdan en él. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es el cuero, son 5 metros y medio lo que vamos a cortar, lo que necesitamos, entonces vamos a doblarlo a la mitad, cogemos aquí los dos extremos y vamos a doblarlo a la mitad. Pues aquí tenemos los dos extremos, este ya sería la mitad, aquí vamos a tomarlo otra vez aquí y este a su vez lo vamos a doblar otra vez. No hemos cortado para nada los 5 metros, todavía los tenemos continuos, simplemente que lo hemos doblado y lo doblamos que nos queden 4 tiras. ¿Sí? Vamos a ver así. La idea es que nos queden 4 tiras. Cuando ya tenemos así las 4 tiras, las vamos cuadrando y vamos a colocar dos herrajes de estos. Entonces vamos a pasarlos. Hacemos presión. Pasamos uno, el primero y son de dos de estos y ahora pasamos al otro. y ya tenemos las 2 tiras. de los dos herrajes. Ahora vamos a coger cada herraje, cada uno de nuestros dijes y le vamos a colocar una argollita. Entonces sacamos las argollitas y vamos a abrirla. Recuerden, la forma correcta de abrir las argollas es esta. Entonces, las colocamos y cerramos bien de la misma forma. Son 3 herrajes, 3 dijes los que tengo. Vamos a colocarle a cada uno su argollita. Cerramos bien. Ya una vez terminamos con los dijes, vamos a colocarle alfileres a cada una de las cerámicas. Entonces, vamos a coger un alfiler, punta plana, vamos a coger una casquillita de estas. Vamos a colocarla en esta forma. Porque la parte cóncava es la que nos va a sostener la cerámica. Y al final, vamos a colocar uno de estos terminales. Entonces nos va a quedar así, nos va a quedar muy linda. Ahora vamos a hacer un ojito. Con la punta redonda, recuerden que esta es la forma, la posición en la que vamos a colocar la herramienta. Giramos. Sostenemos aquí, con la ayuda de otra pinza, vamos a darle la vueltica. Y vamos a cortar lo que nos sobra. Esto lo vamos a repetir con las demás cerámicas que tenemos. Escogemos la casquillita. La cerámica. El terminal. Y hacemos el ojito. Cuando ya hemos hecho el ojito, a este ojito le vamos a colocar otra argollita. Bueno, aquí ya abrimos la argolla y le vamos a colocar la argollita. En el ojito que hemos hecho con el alfiler para las cerámicas. Entonces aquí ya tenemos cuatro cerámicas y cuatro dijes. Entonces ahora, aquí ya tenemos otra vez el cuero. Y nos vamos al extremo del cuero donde tenemos estas dos punticas. ¿Sí? Donde tenemos estas dos punticas es donde vamos a cortar por la mitad las demás tiritas de cuero. Entonces las vamos a cortar. Ahora cada una de las tiritas le vamos a colocar un dije o una cerámica. No tiene ningún orden ni nada. Simplemente las vamos a colocar así al azar. Colocamos entonces por la argollita del dije vamos a pasar el cuero. Vamos a doblarlo aquí y vamos a hacer un nudo sencillo. Pasamos el dije. Es un nudo sencillito. Simplemente que lo vamos cuadrando. Para que nos quede bien bonito. Este collar es un collar muy lindo que lo pueden usar en cualquier ocasión. Listo. Aquí ya terminamos el primero. Si deciden pueden cortarlos de una vez o los cortan al final. ¿Listo? Entonces yo los voy a cortar al final. Voy a comenzar a colocar todos. Todos nuestros dije y nuestra cerámica. Y hacemos otra vez el nudo normalito. Pasamos. Todos los demás dije tienen una sola argollita. Pero yo a este le voy a colocar doble argolla. Para que nos pueda entrar mejor el cuerito. Porque con una sola nos queda un espacio muy reducido y el cuero por ahí no va a entrar. Entonces por eso a este le coloqué doble argollita. Por ejemplo, este lo vamos a colocar de una vez. Nos queda la argollita lisa. Vacillita pues para que pueda entrar el cuero. Hacemos el nudito. Yo prefiero cortarlos todos al final. Bueno, ya hemos colocado todos los cerrajes, casi todos. Y en una, en una tirita, yo le quise colocar estas tres argollitas. Que le dan un poquito más de brillo al collar. Y ya después colocamos otra vez una de las cerámicas. Entonces ya que hacemos el nudo. Pero colocamos las tres argollitas bien al fondo. Para que el nudo no nos quede con ellas. Y ya. Hacemos el nudito normal otra vez. Entonces ya en este momento sí. Yo comienzo a cortar. Y le voy a echar un poquitico de nuestro pegante. Para que se vea mejor. Primero sí templamos bien. Para que no se nos vaya a deshacer el nudo. Y comenzamos a cortar arras. Bueno, ya una vez que tenemos cortado todas las tiritas. Como les comenté. Le podemos echar un poquito del pegante. Este pegante es súper bueno. Porque él no va, cuando va a pegar. No va a dañar el color. Ni el brillo del cuero. No lo va a cambiar para nada. Simplemente él pega cristalino. Entonces le pueden echar un poquitico en cada puntita. Y lo dejan. Puede ser de un día para otro. O algunas horas quietico. Y él ya les va a quedar listo. Entonces de esta forma hemos terminado. Es un collar muy hermoso. Y se los recomiendo pues. Para que lo puedan lucir en cualquier ocasión. Bueno, aquí tenemos el collar. Entonces les voy a explicar. Este collar tiene varias formas de colocarlo. Una de ellas puede ser aquí. Ya está. La parte. Que tenemos continua del cuero. Por esta parte. Vamos a ir abriendo. Y vamos a colocar el otro extremo. Del collar. Entonces aquí va a quedar como el cuello. Y esta la comenzamos a bajar. Cuando ustedes se lo colocan. Lo comienzan a organizar las tiritas. Y entonces esta puede ser una forma. Queda súper lindo. Que es como inicie el programa. La otra ya puede ser larguita. Como estilo corbatín. Entonces ustedes. Esta la pueden subir un poquito. Y abren. Los cueritos. El cuerito lo abren. Y acá puede ser el cuello. Colocan el cuello. Entonces les queda un collar más largo. Ahí van acomodando las tiritas. De tal forma que les queden parejitas. Así les queda. Esa es otra de las formas de colocar el collar. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos. En nuestra página de internet. www.variedadescarol.net O simplemente le dan click al enlace que se encuentra en la parte de abajo del video. Donde podrán encontrar todos los productos. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!